Comienza también a dar conferencias y lecturas, así llamadas cuando expone a otro autor. Es la primera mujer que se dirige verbalmente al público desde un estrado para transmitir ideas políticas. Los pueblos y gobiernos de América Latina no consagran a la difusión de la enseñanza ni sus primeros cuidados, ni todos los recursos que la amplían y engrandecen. En otros países no hablan de construir escuelas. En cambio, se gastan 70 u 80 mil pesos al mes en sostener el colegio nacional en beneficio de los vástagos de diputados y senadores. Hay escuelas para pobres y escuelas para ricos. Se quiere un país sumido en la ignorancia para dominar lo mejor. Juana va a definirse como, lo que podríamos decir sin eufemismo, es una oradora. La primera vez que habla en público y que habla además delante de mujeres, esto es importante porque no solo la oradora es una mujer, sino que las que estaban escuchándolo eran, y eso no era tan habitual, no asistían a este tipo de eventos. El destino de la mujer era el dominio de lo interior, del interior, ocuparse exclusivamente del interior. Del resto estaba prácticamente excluida. Quiero decir con esto, que una mujer en esos años subiera a una tribuna para dar conferencias, era insólito. Digo, porque la tribuna suponía, por de pronto, espacios abiertos, un público que no tenía precisamente nada que ver con la zona de lo familiar y de lo doméstico, y el riesgo que esto implicaba era como sonaba, tiene que haber sonado como una especie de provocación. En 1865, Juana toma otra decisión que la alejará más aún de las tradicionales familias porteñas. Su amistad con el pastor Junior, en cuyo colegio inglés daba clases, la acercan definitivamente a la fe anglicana, abjurando del catolicismo. La Iglesia lo que ha hecho es remachar nuestras cadenas por la dirección espiritual que nos coloca entre dos dueños. El de la conciencia es el confesor y el del cuerpo es el marido. Ni el mismo Dios ejerce predominio sobre las criaturas a quienes dio la razón y la libertad de conciencia. La sociedad porteña, de mayoría católica casi absoluta, la impugnará por completo, hostigándola de mil maneras posibles. Tal vez este sea el objetivo de Santa Olalla cuando la invita a dar una conferencia sobre la reforma luterana. ¿Sabéis cuál es la verdad? Que ya no es un misterio en el mundo intelectual. Que entre el catolicismo y el cristianismo hay un abismo. Lo ocurrido no era para la mujer inteligente. ¿Sabe usted de otra Argentina que haya escrito, hablado o publicado, trabajado por una idea útil, compuesto versos, redactado un diario? Una mujer pensadora es un escándalo y usted ha escandalizado a toda la raza. Sufra, por tanto, con la pena, tanta dicha. Esta carta revela cómo admiraba a Sarmiento Bajuana. La pondrá en contacto con Mary Peabody, la esposa de Horace Mann y continuadora de la tarea pedagógica de aquel. Mrs. Mary Mann. Mis trabajos son, a la verdad, no tanto como bondadosamente usted los juzga, admirables, sino ardos y difíciles, porque estoy sola. No hay aquí la posibilidad de reunir amigos o prosélitos o asociación. No existe interés de especie alguna por la educación pública. Y a eso se le reúne que la mujer no tiene entre nosotros personalidad intelectual sancionada por los códigos o las costumbres. Ya que es, en esta América, como un niño, su influencia, ninguna. La incorporación de las mujeres a tareas con finalidad económica era tema de libros a favor y en contra que llegaban a estas costas y que despertaban todo tipo de comentarios en la prensa y en la comunidad en general. Sarmiento, al que poco le importaba el que dirán, era objeto de caricaturas en los diarios de la época por querer incorporar mujeres al quehacer ciudadano. Pero con Juana se ensañaban. Las damas de la época renegaban de ella, considerándola emancipada y hasta demoníaca. Es posible pensar que Juana se sublevara ante la banalidad de estas mujeres. La coquetería, el recato, el segundo plano, no eran para ella. Era austera en el vestir y, se sabe, usó cortarse el pelo usando una melena que se consideraba por entonces como una pose varonil. Su aspecto provocaba un rechazo que aumentaba su aislamiento. Entre sus pocos amigos se contaba una niña de 13 años, ex alumna suya. Querida China, sé siempre resignada porque en este mundo hay mucho que sufrir, principalmente nosotras, las mujeres, destinadas por las bárbaras leyes que nos rigen a pasar de la potestad paterna al dominio marital y ser blanco de todas las injusticias y violencias. Juana sostenía en pleno siglo XIX las ideas emancipatorias que harían eclosión en el siglo venidero, cuando la mujer conquista el espacio público y se proyecta como sujeto político. que lo harían y Morrison Gracias.